Muy bien chicos, pues acaba de salir el paquete, el nuevo paquete de misiones de Siluro a sueldo en la tienda de objetos de Fortnite en el que bueno, vamos a comentar un poquito qué es lo que trae, la skin, vamos a comentarla, los pavos, vamos a ver lo que cuesta, si merece o no merece la pena y sobre todo te voy a dar mi opinión para ayudarte a que la puedas comprar o no la compres. Eso ya acabas decidiendo tú, así que vamos a verlo. Muy bien chicos, primero de todo deciros que si queréis veros más packs del club de Fortnite, de aquí debajo os dejaré un enlace en el que ya tengo algún que otro vídeo argumentando los packs que sale en la tienda, por si te interesa echarle un ojo a los demás packs que hay en la tienda, pues haces click debajo cuando termines de verte este vídeo y te los miras, ¿vale? También te tengo que decir que soy un especialista en el club de Fortnite y si estás interesado en saber cosas sobre el club de Fortnite te dejaré otro enlace en el que vas a ver un montón de vídeos que resuelvo una infinidad de dudas alucinantes. Vamos con el vídeo de hoy, hoy tenemos el paquete de misiones de Siluro a sueldo, en el que bueno, estamos viendo que en principio nos entra solamente una skin que es la skin del pez este de toda la vida. También tenemos una variante, que la variante pues es la misma pero sin gafas. Y después tenemos este accesorio mochilero, concretamente el traje se llama agente agallas, de acuerdo con, bueno aquí te dice que incluye el estilo adicional que es el que tenemos aquí sin gafas y el accesorio mochilero sería destructor dorsal, que es este de aquí que en mi opinión es muy gracioso, la verdad, es muy gracioso. La skin en general me parece bonita para lo que vale, la verdad, puedes jugar con gafas o sin gafas, eso ya es a tu gusto, pero es elegante, es delgada, ocupa poco en la pantalla y creo que es una skin de la que no te vas a cansar de llevar, porque no es la típica skin que incorpora muchos colores, que dices, juegas dos o tres partidas y te cansas. Con esta skin creo que te da para hacer unas cuantas partidas, para pasártelo bien, para pasar un buen rato y la verdad que por lo que vale, está muy bien. En cuanto al libro de misiones, tenemos que ver que este pack nos trae un libro de misiones, libro de desafíos de agente agallas y puedes ganar hasta un total de mil pavos. Este pack, la verdad es que yo soy bastante, yo miro bastante por el dinero, bajo mi punto de vista, y me suelo comprar los packs que suelen costar menos, como este. Pero en concreto sí que tengo que decirte que este pack es barato, es bastante barato, porque si nos vamos a la tienda de Fortnite, mil pavos te valen 8 euros. Y aquí por el mismo precio estás teniendo los mil pavos, más esta skin y el accesorio mochilero, que la verdad es que están bastante bien. Así que yo, en mi opinión, ¿merece la pena? Pues sí, merece la pena. No es que te diga, uff, cómpratelo porque es vital, te da muchos pavos, tampoco es eso, pero sí que está bien. O sea, si te lo quieres comprar, merece la pena, sí, merece la pena. Porque pagas lo mismo que pagarías en la tienda por tener mil pavos, pero además te dan esta skin. O sea que está bien, está muy bien. En general, mi consejo es que si vas a comprarte cualquier skin o te vas a dejar pavos en la tienda, antes de comprarte la opción de mil pavos que te vale 8 euros, o 7 dólares aproximadamente, pues te vas a este pack, te compras el pack, tienes los mil pavos haciendo las misiones y además te dan esta skin. Yo lo haría así, vamos. Pues espero que este resumen rapidito de este pack te haya servido para decidirte si te lo quieres comprar o si no te lo quieres comprar. O si vas a hacer alguna compra futura en la tienda de Fortnite, pues que tengas en cuenta que este pack, pagando lo mismo que tendrías por mil pavos en la tienda de Fortnite, en este pack te dan esta skin también, que es de pensar. Y si tienes cualquier duda, tienes aquí la cajita de comentarios. Y una vez más, te voy a decir que aquí debajo en la descripción tienes los enlaces para ver los demás packs de la tienda de Fortnite y una lista de reproducción de vídeos del club de Fortnite que si te interesa, te lo aseguro, vas a tener de todo ahí. Aquí te resuelvo cuál es el mejor día para comprar el club de Fortnite, cómo adquirir dos pases de batalla con un club de Fortnite, cómo se renova el club de Fortnite. Si te compras el club de Fortnite y tienes el pase de batalla comprado, Fortnite te dan esos 1950 pavos y muchísimo más. Así que espero que te haya servido todo esto y aquí debajo tienes el botoncito de color rojo para poder suscribirte a mi canal que es totalmente gratuito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.